Gracias amigos por seguir con nosotros en esta noche de viernes y queremos compartirles la historia de Medallita Jiménez y este boxeador costarricense cuyo sobrenombre comenzó justamente por una medalla que él utilizaba y decía bueno yo esta medalla la gané en una pelea y entonces se quedó Medallita Jiménez. Ahí andaba peleando con la medallita puesta y a partir de entonces es que lo conocemos como David Medallita Jiménez pero porque queremos retomar y conocer cuál ha sido toda su trayectoria, cómo ha construido su carrera, bueno porque mañana va a estar disputando un título mundial. Uy qué emoción, mañana en Inglaterra va a disputar este título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, así que estamos todos los costarricenses comiéndonos las uñas, orando mucho para que le vaya muy bien, pero entonces nos vamos a conocer cómo se prepara y todos los detalles previo a la defensa de este título mundial. Qué bueno. Desde muy joven David Medallita Jiménez aprendió a ganarse el sustento diario. Lleve, lleve papá, ya bajó el precio, tomate, cebolla. El hecho de haberme visto antes que no tenía, que no tenía la comida diaria, el hecho de que no tenía unos zapatitos para ir a la escuela, el hecho de que no tuve las navidades como la tienen muchos niños hoy en día que tienen sus regalitos, me ha hecho a mí crecer, me ha hecho a mí valorar las cosas hoy en día y también desarrollarme de la mejor manera posible en el boxeo. Pero ese amor por el boxeo empieza a cambiar su vida y en el año 2007 logra su primer triunfo en Juegos Nacionales. Intenté en el fútbol, pero me ponían delantero y todas las botadas, me ponían defensa y nos goleaban, entonces me di cuenta de que el fútbol no era lo mío, intenté en el deporte del boxeo, los entrenadores de turno empezaron a ver condiciones, empezaron a ver que tenía cualidades para desempeñarme como boxeador y es ahí donde empiezo a sacarle bastante provecho a la disciplina del boxeo. Bueno, la mano por parte del medallito Jiménez que hizo trastabillar con ese 1-2 al rostro a Jonathan Arias. Nuevamente se recto al abdomen por parte de Jiménez. Su disciplina, constancia y coraje lo convierten en el tercer mejor del mundo en boxeo amateur. Luego con mucho esfuerzo se hace boxeador profesional. Bueno, recientemente ganamos una pelea importantísima en el Staples Center en Los Ángeles, California, donde derrotamos a Ricardo el Niño Sandoval, un protegido de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, lo cual nos catapultó y nos da la oportunidad de disputar el campeonato mundial absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo. David tiene 30 años, está casado y tiene dos hijos. Es una persona con unos sentimientos muy nobles, le encanta ayudar a la gente. Yo creo que no he conocido nunca a una persona con los sentimientos de él. Es tan genuino, es tan puro, tan sencillo. No sé, para mí es lo mejor, la mejor persona que pude haber encontrado para papá de mis hijos. Orgullo de tener un vecino de esta categoría, ¿verdad? Y sin duda una llamada de atención a todas las autoridades deportivas para que de alguna forma demos el apoyo que merece, porque para nadie es un secreto que siempre hay muchas necesidades y siempre hay que apoyar. Decirle a sus costarricenses que David Medallita Jiménez, ese boxeador que creció descalzo, que creció escaso de recursos, hoy está a las puertas de algo grande y el mensaje es claro, los sueños no tienen límites, no podemos aferrarnos a que nacimos en X provincia, que nacimos de escasos recursos, todo se puede hacer realidad bajo el cielo. Eso es, David, no hay que quedarse con las carencias, sino más bien aprovechar las oportunidades. Y estamos segurísimas de que mañana usted va a estar alzando ese fajón que lo acredita, ese cinturón que lo acredita como campeón mundial, que así sea. ¡Uy, qué emoción! De verdad, vamos a estar muy pendientes de esa pelea, ojalá que le vaya muy bien contra este ucraniano, sabemos que es una competencia bastante fuerte, muy fuerte, pero bueno, para eso usted se ha preparado a lo largo de muchísimos años. Y yo quiero o me quiero quedar con esas palabras que nos compartía Medallita Jiménez. A veces en la vida siento que nos dejamos guiar mucho por alguna circunstancia, por alguna situación de vida, y debemos recordar que las circunstancias no nos definen, no nos define una situación económica, una enfermedad. Yo me acuerdo que incluso cuando yo tuve que enfrentar el cáncer, yo lo visualizaba de esta manera, yo decía, yo no soy un cáncer andante, porque la gente lo veía a uno como con lástima, y, ¡ay, pobrecita, tan joven y con cáncer! Y lo volvían a ver a unos rarísimos, según ellos uno no se daba cuenta. Y yo creo que eso aplica para cualquier cosa, ¿verdad? Porque tal vez usted no esté afrontando una enfermedad, pero de repente usted esté buscando un empleo, no tenga empleo en este momento. Bueno, usted no es un desempleado, usted es una persona que está atravesando en este momento por una etapa de desempleo, pero no es que usted es un desempleado. En el caso de Medallita Jiménez, vean ustedes cómo él le dio la vuelta a la tortilla. Ella ha estado sufriendo muchísimo por el tema económico y aún así ha logrado salir adelante buscando los recursos y luchando con uñas y dientes por eso que anhela. Es todo un ejemplo, de verdad que sí. Ay, sí, es todo un ejemplo. Vamos a estar muy pendientes para poder seguirle y mandarle todos los buenos deseos y las buenas vibras para que mañana triunfe en esa pelea. Y bueno...